vean a quién tenemos por aquí cuando un ratito esto que vengo a hacerte una propuesta y como hacía dos días y por el día si por el día de la poca va a hacer una presentación a ver cómo va a ser la presentación ya me traigo una propuesta tienes que cerrar los ojos y yo acá mientras tú tienes todos cerrados yo voy a hacer un número puede ser así 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 asado ya y tú tienes que adivinar que el número tengo ahí sin ver ya si tú adivinas que el número yo tengo aquí tú te vas llevando cinco dólares por cada vez que adivinen pero si tú no adivinas te sacas una prenda de ese trajecito que cargas licra blusa interior 4 ya vamos a ver hasta dónde llega comencemos cierra los ojos cierra bien ya qué número tengo y está viendo qué número tengo aquí el 2 dice el 2 estoy viendo y yo te pregunto estoy viendo ya ya lleva cinco dólares ya vamos la otra 1 en serio es la verdad te prometo te prometo que no estoy viendo ya llevas 10 dólares voy bien a ver ya vamos 3 4 4 1 así que significa que tiene que sacarse una prenda 1 y se me va a ser más difícil después este ah cargué una licrilla si cargo una vamos a ver espérate pintamos toda la casa no ha visto nada dice 1 ya vamos otro a ver cierre los ojos cuál fue que puse el 6 no fue el 3 así que y yo si se disfruta como hace el 6 si se me va a tener una más si se me va a tener una más que vea a ver una prenda más y tengo que sacar el vestido porque la blusa no me la puedo sacar primero que el vestido a ver a ver hágale pues hágale y y y y pero abajo ya sólo te queda y i i i i i i y i i i ¿Quieres hablarme de los pasos? A ver. Mucha ropa, mucha ropa. Oye, se te ve bacán. A ver, vamos. Otra. Cierra los ojos. Eh, cinco. ¡Sí! Llevo quince. Bueno, vamos con una última. Dale. ¿Cuatro? No, el uno. ¡El uno! Esta es la última, ¿ya? Tengo miedo que se me vea el. No, ve. ¡Au! ¡Ay, ya se me ve la boca! ¡Casi! ¡Ay, ay! Son problemas técnicos de vestuario. ¿Cómo ven la gente? Mira aquí el señor, ¿ve? Se queda atónico. Bueno. Al parecer tú lo vistes más tú, porque yo solo te llevaste quince dólares. Ah, no, quedamos empate porque te sacaste tres prendas. Bueno, entonces te llevaste quince dólares. Entonces, nos vemos. ¡Chao!